...hay una Andalucía que muy poca gente se ha tomado la molestia de conocer... ...y es la Andalucía literaria... ...tenemos grandísimos escritores en Andalucía... ...podemos hablar de Antonio Machado... ...claro pasamos por Lorca... ...y ahora tenemos a Felipe Benítez Reyes... ...que es un absoluto genio de la prosa y del verso... ...creo que tanta gente que habla mal de como hablamos los andaluces... ...deberían de repasar esas páginas para darse cuenta que los andaluces... ...conservamos una riqueza en el idioma que muy pocos españoles conservan". ... 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